Buenas noches, mi nombre es Ana María Jiménez, soy la directora del Centro Educativo María Estrella del Mar. Hoy culminamos una linda etapa, que es la graduación de 29 estudiantes que con mucho esfuerzo y dedicación esperan su diploma con mucho anhelo. Espero que sea de su agrado y lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este año 2022 fue un año de muchas experiencias, experiencias, algunas buenas, otras no tanto. Pero esas mismas nos enseñaron a que cada día podemos cambiar para ser mejores. Siempre que sea con el corazón, tendremos mejores resultados. Muchas veces, muchas veces, muchas veces nos dejamos de los fracasos, pero asumirlos con responsabilidad y como una experiencia más que nos ayuda a no volvernos a equivocar. Todos esperamos. Todos esperamos lo mejor para cada uno de nuestros hijos. Todos esperamos lo mejor para cada uno de nuestros hijos. Y hoy es uno de estos momentos que tantos hemos cambiado. Niños y niñas que acumulan una etapa tan importante que se inicia un nuevo camino. Que son necesarios en algún momento en nuestras vidas. Para así crecer y llegar a ser fuertes al enfrentar los riesgos de la vida. Sé que en la vida de sus padres no van a llegar a la cima de sus bellas locuras. Donde espero que el corazón no olvide a quienes hemos sido parte de su formación. Queridos padres, sé que están en las que hoy en la vida seguir siendo los ciudades cerebrales de sus hijos y de sus niñas. Les doy gracias por haber confiado a nosotros como institución educativa. Y como segundo grano a sus niños que han sido nuestros tesoros. Sin ellos no van a tener suerte. No es importante, aunque sé que ella no quiere regresar de su favor. Te doy gracias, madre, por ser mi apoyo. Ni Here solo y mięto, paz y reutil. Me miserable. Ruiz Teen GU difference Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.